La peña del porrón Hemos tenido la idea de disfrazarnos de placas solares Algo que está de moda o empieza a estar de moda en Chiprana Hay que celebrarlo Buena noticia para el pueblo y ojalá dure muchos años Hola, somos de la peña Cogorza Y este es nuestro 25 aniversario Y vamos de pasión de aniversario Y nosotros somos Las Velas Algún premio esperamos tener A ver si hay suerte Y yo, Julia, de distorsión Somos de la Peña Carvallos De colegial, colegiala purísima Vamos de colegiales y nosotros de profesores Hemos hecho una pequeñita excursión a las fiestas Y a ver cómo va la noche La presentación fue muy bonita este año La ronda de peñas, la verdad es que está muy bien Generar todas las cosas porque está muy bien Y la orquesta esta parece que se me cae el pígote, perdone De la peña del pollón De la peña del pollón Llevamos de sus panos Porque el año pasado íbamos de zombies Y entonces, este año hemos resucitado Había que aprovechar la sangre Que teníamos Básicamente eso Bueno, somos de la peña Impacto La mejor, la mejor de todas Y venimos a disfrutar un poco aquí con todo el pueblo Se piensa un poco Pero lo importante es pasarlo bien Aunque haga frío, aquí estamos Todo mola mucho Y tenéis que venir a Chiprán a disfrutarlo Vamos vestidos de mariposas Lo que pasa es ver si podemos ganar algún premio Hay varios premios Pero hay muchísimos disfraces Muchísima gente Si tenemos suerte ganaremos un premio Si no, oye, la cuestión es pasarlo bien Te lo pasas bien cuando te ríes Te ríes mucho, te lo pasas muy bien Que voy a decir si no es tan Quiero más y no te olvidas Te quiero, quiero más De lo que tú verás ¡BAN! 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 ¡BAN!